Espejito, espejito, ¿quién es el más guapo del país del nunca pasa nada? Pero como los espejos no hablan, el espejo no le contestó. Entonces fue a preguntarle a su esposa, la gaminosa. Espejito, desde que yo soy el más guapo de este país, yo dije que no me maté. Ay, querido, a ver, ¿cómo te explico? Recuerda que no debemos creerlo todo lo que sale en la televisión. Ah, ¿no? En este país de nunca pasa nada, este malvado y horripilante villano, junto con sus espaces, impusieron una ley maligna que perjudicaría a todos los niños del país. Pero no solo a los niños, también a sus papás y a todos sus maestros. Esta ley se llamaba la reforma educativa. A los santos, profesorzitos, que ya llegó el bien traidor. Yo soy el más marratero, a todos los rojerrobo. Buenadiado yo me siento, rascándome los asientos. Me gustan las tranzas en las escuelas.